Ay, gracias, Presidente. 0,88, 0,09, ¿no? Demorá. 0,09. Bueno, que es un valor absoluto que toman de todas las zonas del país, digamos, de todos los créditos que se han hecho en todo el país. ¿Podemos tener detalles de las provincias, de las horas provinciales? Sí, obviamente. ¿Sí? Yo no tengo datos. Para nosotros sería muy importante eso, porque las paritarias son las realidades, las paritarias, los ingresos, son absolutamente diferentes en cada una de nuestras provincias, por lo tanto sería muy importante ese dato del Banco Nación como insumo para cada senador y senadora de esta casa que está estudiando este proyecto, esta media sanción que viene en revisión. Y la otra que no sé si me la podrá contestar, si no me la podrá contestar, por ahí, ¿cuál es la utilidad del banco en la totalidad de los créditos con sistema UBA, del Banco Nación? La mentalidad en particular del sistema, por sistema UBA, no se la sabría decir con precisión, se la puede alcanzar, pero sí, usted imagínese que son casi 43.000 créditos que el banco tiene, claramente es un banco nacional, es un banco con ese alcance, pero sí, es importante. Es importante. Es importante. Es importante en el porcentaje general de la utilidad del Banco Nación. Es importante como... Yo imagino que en el resto de los bancos, los privados y los públicos, digamos, salvo... Bueno, no sé, en el caso del Banco Provincial, me olvidé de preguntarle a Mariano si... Y no sé si está el Banco Ciudad, si topeo o no topeo, pero con topeo también tiene utilidad el banco, una utilidad importante el banco con los créditos. ¿Le pueden alcanzar un micrófono? Es importante para la Senado TV, centralmente, no porque no escuchemos nosotros, pero sí para que escuche la gente que lo está viendo. Gracias.